Noticias del Táchira Hemos sido manipulados por estos elementos exógenos, elementos que desde el exterior se han infiltrado y han sistemáticamente afectado, se han enquistado dentro de las instituciones educativas. Especialmente, ustedes se preguntan, ¿por qué los liceos, donde la gran mayoría de la población estudiantil son jóvenes menores de edad, ¿por qué los liceos? Porque en las instituciones educativas de esta naturaleza es más fácil manipular la actitud de los jóvenes estudiantes. Más aún cuando existe, y así lo reconocemos, y es un llamado que nosotros igualmente hacemos, que lo hemos realizado, es una autocrítica, más aún cuando los profesores docentes no ejercen la autoridad debida en esa población estudiantil, que existen los mecanismos administrativos, existen los mecanismos de carácter procedimental en el interior de las casas de estudio de esta naturaleza para poder someter lo que es la autoridad del profesor en una población estudiantil. Entonces estamos ante la presencia de unas células que se han activado con vinculación de extrema derecha, vinculación con elementos radicales de extrema derecha que han activado en las casas de estudio, institutos educativos, liceos específicamente, para manipular la población estudiantil. Y eso ha replicado, hemos visto que en los últimos días, bueno, hay liceos que han salido a la calle, instigados, es el hecho de ayer, que ocurrió específicamente que este grupo llegó a este liceo, se ponen en combinación con líderes naturales que existen en esas casas de estudio, que seguramente son líderes estudiantiles que tienen una trayectoria impecable dentro de su formación académica, y que manipulados tras el convenimiento, inclusive de ofrecer dinero, el consumo de sustancias estupefacientes, inclusive con el objeto de llevar, inclusive, tener hasta, y pido disculpas, de tener relaciones, inclusive, con niñas menores de edad, bajo estas circunstancias se genera todo este escenario. Entonces nosotros ya identificamos este tipo de elementos, ahí tenemos una data, ya la tenemos en mano, data una ficha fotográfica de los líderes de estas que componen estas células, y vamos a actuar de acuerdo a lo que establece la ley. Estamos obligados, no podemos quedarnos de brazos cruzados, y esperar que esto siga sucediendo, que sigan generando hechos de esta naturaleza en estos liceos. ¿Y por qué los liceos? Bueno, porque son jóvenes, nuestras policías están obligadas, primeramente, a no enfrentarse a la población estudiantil, es una orden directa que ha dado nuestro señor gobernador, José Gregorio Bielma Mora, de no buscar la confrontación contra la población estudiantil, y, lógicamente, estas células se instauran dentro de estos liceos, estas casas de estudios, donde la población es una población estudiantil cautiva, muchas veces bajo la ansiedad de querer involucrarse en este tipo de acontecimientos, donde los efectivos policiales no pueden actuar limitados a que son menores de edad. Es por esta la circunstancia que nosotros hemos observado y hemos identificado este tipo de situación, y que, bueno, ya se activaron los mecanismos suficientes, y pedimos a los padres y representantes de observar de una manera muy detenida el comportamiento de sus hijos que están en estas instituciones educativas, y que alertamos, que no queremos que ninguno de ellos esté involucrado en un tipo de delito, de esta naturaleza. Estamos hablando de ciudadanos infiltrados con armas de fuego, con distribución de sustancias estupefacientes, con una cantidad de irregularidades desde el punto de vista del comportamiento de la población estudiantil, que llamamos y subrayamos, que nos llama la atención por qué está ocurriendo este tipo de circunstancias. Noticias del Táchira